hola qué tal chicos soy quintuarios y es hora de ver los resultados finales contra los argentina messi que gran guerra que gran batalla nos dieron y aquí están los resultados no puede ser nexon que es esto bueno chicos tremendo bajón la verdad que no entiendo muy bien pero después de la guerra salen los resultados de una guerra pasada y no tenemos ni siquiera resultados oficiales en el historial de guerras así que está todo medio raro nos parece muy muy complicado que pasen cosas como ésta pero bueno lastimosamente teníamos que hacer el vídeo post post este posguerra mostrando los ataques no tengo forma de visualizar los ataques no tengo forma de poder enseñarles qué tal qué tal fue este la guerra pero por lo menos tenemos los pantallazos de los chicos que pudieron tomar algunas cosas la guerra se llevó a cabo hasta el final logramos hacer 99 estrellas contra 88 aproximadamente que fue lo que hicieron los 2 este argentina messi una súper súper guerra la verdad que unos enemigos formidables una guerra altamente competitiva que se desarrolló hasta el final estuvimos muy parejos al final logramos romper esas bases altas mi base fue destruida en el vídeo anterior como ustedes pudieron ver se hicieron grandes ataques todos nuestros este atacantes que fueron muy bien a las bases con tres defensas los híbridos funcionaron de manera bastante también holgada en el ataque los híbridos de ellos me refiero y en cierta forma fue una guerra bastante pareja la hicimos pareja entre niveles entre la misma cantidad de espaciales y balanceamos para que sea una guerra justa y la verdad que salió una súper 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 guerra no pudimos conseguir el 100% vieron que me votaron del 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 juego en el esto pasado bueno errores de nexon bien y van ahora el error este tremendo que que pasó pero no se pudo conseguir esa estrella que faltaba esa base tenía cuatro estrellas posiblemente yo le puede haber sacado la cinco pero bueno así es el juego no sabremos si fue o no fue todo queda para la especulación pero lastimosamente no puedo darles ataques ya tenía la autorización del líder de argentina messi que fue nos escribió por facebook y dijo que podríamos mostrar los ataques pero bueno nos pasa esto que es realmente un un martirio con nexon no se sabe no somos los únicos en el problema los argentina messi también tienen el mismo problema hay muchas alianzas que se están dejando de lo mismo no hemos recibido ni siquiera el cofre que te dan por haber ganado la guerra así que lastimosamente no tenemos más info sobre esto pero bueno les quiero decir que en particular fue una guerra bastante bastante pareja la luchamos hasta el final tengo que decirlo el team de la horda es un súper team los atacantes estuvieron perfectos moisés royer elvis britán albert villarrica todos 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 hechos unos cracks perdónenme si me olvido de alguno cero en defensa mac en defensa yo en nada porque falle y me mataron así que no yo en nada no me feliciten fue la guerra de ellos por todos lados para los chicos que son parte de la orden estuvieron en la guerra asgar amiga amiga te mando un súper 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 saludo y vamos a estar en guerras de todas maneras agar regresa otra vez me gustaría que regrese también haréis que hace mucho tiempo que no juega con nosotros que también aparte de la horda sería bueno que se junte también y volvamos a estar el team completo el team completo la verdad que me deja mucho mucho positivismo esta guerra sobre todo por las guerras que están bien están habiendo en las comunidades latinas entre entre alianzas que concuerdan horarios concuerdan jugadores para poder desarrollar guerras y medir su competitividad esto alimenta mucho el espíritu de deportivismo digamos así o el espíritu de poder sacar adelante guerras prácticamente coordinadas y prácticamente también en total condiciones no bueno en fin chicos qué sorpresas nos trae nexon al fin al fin llegaron las motos chicos esto es una de las tropas más 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 excelentes buenas súper tropas que pueden haber yo ya me compré mis motos porque estaba en cero en motos hice el último ataque con los helicópteros que vinieron en el evento que también son de temer los helicópteros que traen los jumpies es excelente los jumpies son los carritos estos que disparan bazookas que están súper también me gustaría que por ahí pudieran venir más con mayor frecuencia pero si tienen tiempo para comprar las motos compren las motos tienen coronas compren las motos son muy buenas muy buenas unidades este ha sido el vídeo de hoy chicos lamento mucho lo que pasó con las repeticiones pero bueno sólo me queda decir gracias chicos de argentina messi son grandes son muy buenos muy 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 buenos y la verdad que les agradezco por esta gran guerra que nos dieron gran gran guerra mis respetos y mi cariño para todos las guerras pasan las guerras vienen pero la amistad siempre perdura y la amistad con ustedes y con gran parte de los chicos que conocemos que estuvieron dentro de la alianza va a ser de toda la vida lo mejor que tiene el dominio en es esto los amigos y los amigos son para siempre no como las guerras que son pasajeras esto es todo por hoy gracias 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 esto es todo por hoy gracias